Nos encontramos en Hacienda La Cabaña, Colombia, Departamento del Meta, Municipio de Cumaral. Estamos en un cultivo de palma, siendo uno de los reglones más importantes del sector agroindustrial de Colombia. Pues actualmente en este modelo productivo que es la palma de aceite tenemos problemas socioambientales, como cuáles son, caso puntual la avioneta, las aplicaciones aéreas con la avioneta. ¿Qué sucede? Tenemos que en una jornada de ardua de trabajo tenemos que parar en ciertas horas porque no hay trabajo nocturno, a diferencia del drone que sí la puede solucionar. Otro tema es que con las avionetas tenemos que hacer aplicaciones de lotes enteros. ¿Por qué? Porque no podemos sectorizar o segmentar o hacer aplicaciones de tasa variable, cosa que con el drone te encuentras de suma facilidad. Otro tema es el manejo de derivas, sobre todo para las áreas buffers, que tengamos bosques de galería, tenemos centros poblados, lugares que no queremos asperjar. Con el drone podemos hacer manejos de cambio de gotas, parámetros de aplicación en vuelos si queremos, algunos parámetros, o simplemente hacer unos ajustes para manejarlo y no tener esas derivas en nuestras áreas problema. Gracias a esos sensores encontramos que dentro de los cultivos podemos detectar más rápido los obstáculos, logrando una habitación más ligera, teniendo una estabilidad de vuelo mayor. Gracias a su sistema automatizado podemos encontrar que podemos asperjar de una manera más segura. Nos encontramos en un cultivo de palma, tiembla 2021, híbrido, analizando una aspersión y con hidros sensibles para tener el espectro de gotas. Los parámetros de aplicación fueron entre 25 y 30 kilómetros por hora, volumen por hectárea 25 litros, ancho de faja de 8, altura sobre el cultivo de 3. Y vemos que nuestra cobertura, analizándola de forma manual, está aproximadamente sobre 40 gotas por centímetro cuadrado. Con esto tenemos cobertura para hacer aplicaciones y controles tanto de productos sistémicos y de contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!